post ha sido ese rollo de las olimpiadas, ya me imagino el despapallé que haría si me mandan a mi, a canijo, como no se me ocurrió antes, me voy a poner a entrenar pa que en 4 años me manden a mi, o sea me voy a pasear a lugares que en mi vida soñé conocer y a lo mejor ni puedo pronunciar, me van a pagar el pedo, en el hotel un chingo de morritas, nos van a dar condones hasta pa hacerme un traje completo, la mayoría hueritas, nalgas de gimnasta húngara o voleibolista brasileña, bien sanotas, con billetes, no mas una vez las voy a ver por si salen premiadas jajajajajajaja, como no lo pensé antes, voy a viajar, viejas, cotorreo y todavía me van a dar una lana y cuando regrese voy a ser famoso y a donde vaya me van a regalar las cosas. Unos momentos después. Pues ya estuve viendo que puedo hacer y en todas hay que correr, brincar y dar vueltas como loco, las únicas vueltas que me salen con madre son las que doy en la cama y cuando voy por la cheve al oso, pero al children no me voy a agüitar, el maradona estaba bien panzón y así jugaba, bueno lo que va más de lo que jugaba pero es un dios, Ronaldinho también tiene panza caguamera y es un ídolo, Julio César Chávez no está panzón pero se mete hasta los dedos, yo con dos aspirinas y un diclofenaco me alucino, me da vueltas todo el pedo y me quedo dormido, jajajajajajaja. Cinco minutos después. Pues tacanijo empezar así sin lana, no tengo bicicleta pa' pedalear, lo único que pedaleo es al vecino que es trailero, arco pos menos, esas madres están bien caras y pos no me vaya a sacar un ojo, tan bonitos que los tengo así como pa' andar perdiendo uno, y pos ahí tengo unos guantes de box pero al chile no voy a andar arriesgando el rostro de esa manera, tan perfecto que me hizo dios como pa' andarme desfigurando por unos cuantos pesos, el rostro definitivamente no lo voy a poner en juego, jabalina pos son caras y hay que correr un chingo, ya viéndolo así la única que me queda es natación, no más necesito un boxer o una truza, de esas que no están tan balaceadas, me voy a cap al río a entrenar y con unos cuantos chapuzones ya estoy listo, pos si ganó el musambani y hasta flanco lo hizo famoso y tiene un monólogo bien chingón, que no llegué yo nadando de perrito así como me ponen, digo así como se nadar, ya me vi con la medalla de oro y todos gritando mi nombre, las viejas afuera de mi cuarto, haciendo fila pa' que les dé amor y llevarse un recuerdito mío jajajajaja. Unos momentos después. Pos ya traigo la truza, no más tiene dos bujeros pero pos, son pa' que entre y salga el agua y así agarrar más velocidad, unos goggles de mi chavillo, y pos a empezarle que no más me quedan cuatro años pa' ser todo un sirenito, voy a volar en el agua, a chinga pos como es eso jajajajaja pos, no se pero voy a dejar a todos atrás, voy a ser todo un aquaman y me voy a conseguir a una morrita como la mirra, aunque me cague a un lado jajajajaja, pos deja guardo todo y me lanzo pa'l río, es temprano y ahorita que tiene poco que llovió, debe estar con ganas el agua pa' dar dos que tres saltos piruetas y hacer unos bucitos de noveno grado de dificultad, al chile soy un pez en el agua, me decían el tritón en la prepa, no estudié pero ahí agarraba el pedo con los compás y correteábamos porristas jajajajaja. Esta historia continuará.